¿Sabes lo mala que es la música moderna? ¿Qué tan malo es? Es tan malo que hace que pop se vea bien. Quiero decir, ni siquiera puedo hablar ahora. Eso es lo malo que es. Es tan malo que me haces estar sin palabras. ¿Qué tan malo es ser al respecto? Es solo que hay muchas razones. No puedo simplemente elegir. Oh, déjame decirte bien. ¿A dónde empiezo? Bueno, primero apagarlo. Ya sabes. Es malo. Eso es todo lo que tienes que saber. Es repetitivo, aburrido y pésimo. Es todo malo. Ay, no me hagas empezar en todo lo horrible. Cantando y todo el mal. Un letra poire. Cada aspecto de la música hoy es basura. Todo es solo. Ok, lo entiendo. Muy malo. Ni siquiera puedo. Ya, qué triste. He estado triste. Estamos en... Muy malo. and расpor. Muy malo. muy malo. bien bien mi pista moca mis tape la maravilla oh derecho eso si hicieron mis tape y le voy a poner me encantó 10 de 10 perfecto decir ah veo que tienes un gran gusto después de todo no puedo creer lo fácil que es crear una obra maestra debo estar super dotado gracias su que has afirmado mi genio bueno ya no dice nada sobre no dice nada no dice nada no dice nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.